Como cada año en México, Checo Pérez utilizará un casco con una temática especial. En esta ocasión se inspiró en la lucha libre mexicana y el modelo combina su ámbito profesional en las pistas con una de sus pasiones. Fuera de los circuitos, ya que Checo es un aficionado a los enmascarados y quiso reflejar esa identidad tricolor por medio de uno de esos íconos de la cultura popular. Con un casco que brilla por sus colores rojo y azul, insignias de Red Bull Racing. ¡Suscríbete al canal!